Durante el verano intentamos pasar no pocas horas en playas o piscinas. Cuando el calor aprieta, el agua es un buen remedio. Sin embargo, hay que tener precaución. Solo en la Comunidad Valenciana el pasado año fallecieron 25 personas por ahogamientos. Hoy hablamos de este tema y también os mostramos las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. Alicante acoge el tercer curso de soporte vital básico para profesionales sanitarios. En él se han recordado las técnicas necesarias para salvar una vida ante un paro cardíaco. El CECOBA y la Universidad Ceu Cardenal Herrera han firmado un convenio para impartir este próximo curso el título de experto en el manejo de situaciones clínicas para enfermería. Un grupo de enfermeras se ha formado en una terapia ancestral como es el Reiki. Con ellas hemos comprobado cómo se canaliza la energía a través de las manos. En las playas, pero sobre todo en las piscinas, es donde más ahogamientos de menores se producen durante el verano. La falta de precaución es una de las principales causas. Según los expertos, el 95% de estos sucesos podrían reducirse con el correcto vallado de las piscinas y el aumento de la vigilancia por parte de los mayores. El pasado verano fallecieron en la Comunitat Valenciana 25 personas en playas y piscinas, de las cuales 5 eran menores de edad. Los profesionales de emergencias de la Consellería de Sanidad recomiendan esperar los tiempos de las digestiones, ya que cuando se está haciendo, la sangre se concentra en el aparato digestivo y se reduce la oxigenación, bañarse durante las horas en las que hay presencia de socorristas y evitar los sobresfuerzos porque un infarto, una subida de tensión o un mareo en el agua se agravan y la capacidad de reacción disminuye. Los niños siempre han de estar vigilados por una persona adulta. El ahogamiento se produce de forma rápida y silenciosa y hay que recordar que un bebé se puede ahogar en tan solo 30 centímetros de profundidad. Pero si nos encontramos con algunas de estas situaciones, es muy importante saber cómo actuar y desostruir la vía aérea. Enfermenes de Alicante han participado en un curso sobre soporte vital básico. En él se ha enseñado y recordado cuáles son las técnicas básicas para realizar una RCP tanto en entornos hospitalarios como extrahospitalarios. Solo o en equipo. Para salvar la vida de una persona que ha sufrido un paro cardíaco, es fundamental conocer cómo desobstruir la vía aérea. El talón de la mano solamente es el que va a comprimir. ¿Dónde? En el centro del pecho. Y cuando tú ves el centro del pecho, dices, pues, a mí, tú debes empezar a profundizar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así esto, treinta. Aplicaciones prácticas de la teoría para que las enfermeras aprendan a realizar reanimaciones cardíacas en diferentes entornos. No solamente los hospitalarios, sino también los extrahospitalarios, o ya sea una clínica o un geriátrico, cómo tienen que hacer una RCP básica, pero no solamente hacer una básica, sino hacer una RCP básica de calidad. Y va dirigido a enfermeras tanto experimentadas como no, con unos objetivos claros. Saber cuándo uno tiene que reconocer un paro cardíaco e iniciar las maniobras en cuánto tiempo. También hacer las maniobras de reanimación no solamente en adultos, sino también en lactantes y en niños. Y las técnicas de atragantamiento, ¿no? Cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea. Técnicas que también sería conveniente conocer para la población en general. Si no prevenimos frente al sol, este puede provocar quemaduras en la piel. Sin embargo, las quemaduras más habituales se producen en el hogar. Cocina y baño son los lugares más frecuentes. Y entre las personas con mayor riesgo para sufrirlas, se encuentran las personas mayores, discapacitadas y también los niños. De todo esto se ha hablado en una charla sobre prevención de quemaduras ofrecida en Alicante. Sabemos cómo tratarlas, que es lo primero y más importante. Enfriar esa quemadura, si es una quemadura menor, mantenerla en agua, quitar las ropas del paciente, del niño en este caso, o adulto que se haya quemado, aplicar paños húmedos y frescos sobre la quemadura. Y si es una quemadura importante, desde luego, no aplicar ningún ungüento casero, ningún producto de casa y trasladar a ese paciente al hospital. El sindicato de enfermería Satche ha denunciado el cierre de camas en casi todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. El sindicato asegura que estos cierres se producen teóricamente por el menor volumen de trabajo, pero son aprovechados estos últimos años también para recortar. La consecuencia, denuncian, es menos servicios para los usuarios y un menor número de enfermeras y profesionales sanitarios que les atiendan. CECOBA estima que al finalizar 2014, el desempleo de la enfermería en términos absolutos en la Comunidad Valenciana será de 700 u 800 enfermeras paradas, lo que supondrá un incremento porcentual de en torno al 50% en un solo año. El Consejo Autonómico de Enfermería reclama una vez más la adecuación entre la oferta y la demanda y considera que no se deberían aumentar las plazas en el grado de enfermería en universidades públicas y privadas de la Comunidad. Estas son solo algunas de las conclusiones del último informe presentado por CECOBA sobre la evolución del desempleo en la profesión enfermera. En él se pone de manifiesto la medicalización de la sanidad valenciana. Además, el trabajo compara la colegiación de enfermeras por cada 100.000 habitantes en la Comunidad con el resto de España y el resultado es que la sanidad valenciana necesitará más de 3.000 enfermeras para alcanzar la tasa media nacional. Berlín acogió el III Congreso Mundial de Acceso Vascular y el Consejo Autonómico de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, estuvo allí a través del grupo INCATIV. Los enfermeros José Luis Micós, Sonia Casanovas y Maite López acudieron al evento en el que se dieron cita a profesionales expertos en accesos vasculares de 46 países. Estos tres enfermeros presentaron la nueva escala decimal para la valoración de la calidad y seguridad de los accesos vasculares, resultado de siete años de estudio y cuyos softwares se integrarán en el programa impulsado por la enfermería valenciana INCATIV. También se presentó la creación del equipo de terapia intravenosa en un pequeño hospital, como es el Arnau de Vilanova, en Valencia, sobre la prevalencia de catéteres venosos periféricos, en el que colaboran 22 hospitales de la Comunidad Valenciana. Los alumnos de la quinta promoción del Máster Universitario en Especialización en Cuidados en Enfermería de la Universidad de Alicante recibieron la beca que les acredita como que han terminado sus estudios. El presidente del Consejo Autonómico de Enfermería, José Antonio Ávila, actuó en el acto como padrino de la promoción. 23 especialistas forman la quinta promoción de titulados del Máster Universitario en Especialización de Cuidados en Enfermería. Profesionales sanitarios que hoy reciben la beca que acredita la finalización de su formación. Ha sido un año muy intenso, pero ha merecido la pena. Trabajo en una ambulancia, entonces es una oportunidad de poder especializarme en lo que más me gusta. Además, este máster me ofrece la posibilidad de poder acceder al doctorado. Además de continuar hacia el doctorado, este máster les permite especializarse en áreas como el dolor, la oncología, las urgencias, las emergencias o la educación para la salud. Acabas la carrera y te ves falto a lo mejor de conocimientos específicos. Se va haciendo grande la profesión enfermera y al hacerse grande la profesión enfermera, a veces ya te quedas un poco corto con lo que has aprendido en grado. Una titulación oficial que hoy concluye con la imposición de becas y que ha contado con José Antonio Ávila como padrino de la promoción. Un padrino de excepción que en su discurso ha hablado de la importancia de la marca enfermera. Y el próximo curso 2014-2015, la Universidad Ceu Cardenal Herrera con el aval y asesoramiento del Consejo Autonómico de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, pondrá en marcha el título de experto en manejo en situaciones clínicas en enfermería. Este título se impartirá de forma gratuita a los alumnos de cuarto de grado en enfermería que soliciten el programa de intensificación para la preparación a ley. Así se ha acordado en la firma de un convenio entre ambas entidades. Creo que estos convenios de colaboración ayudan a que la formación sea un continuo desde que entra en la universidad hasta que sale al mundo laboral. Para nosotros es importantísima la colaboración con CECOVA puesto que el papel en este caso concreto, en el título de experto, es el de evaluar los contenidos del título y también darnos recomendaciones sobre las demandas formativas que pueden tener los alumnos de enfermería incluso ya los egresados de una vez ya se han graduado en enfermería. Precisamente 30 enfermeras de la Universidad Cárdenas Herrera CEU se irán incorporando en los próximos meses al mayor grupo hospitalario de Londres, profesionales que se han beneficiado del acuerdo de colaboración entre esta universidad y el King's College Hospital. Si el ser humano es complejo no lo es menos el trabajo de los profesionales que dedican su esfuerzo a la salud de las personas. Es el caso de las enfermeras que deben adaptarse a multitud de situaciones y necesidades. La nutrición de los pacientes es de una gran importancia, en especial en aquellos sometidos a tratamientos agresivos como es el caso de oncología. Nestlé Health Science ha organizado en Alicante las primeras jornadas sobre nutrición en los pacientes oncológicos con tratamientos de radioterapia. Nos centramos tanto en la patología en sí, el tumor, hay que cuidarlo, hay que no sé qué, o la piel, no sé qué, pero realmente dijimos, oye, si es que lo que le pasa al paciente es que está desnutrido, es que está mal, está respondiendo mal a la radiación porque le faltan proteínas, le faltan hidratos de carbono, le falta la pirámide base para poder responder a esa agresión que le estamos haciendo y poder recuperarse adecuadamente. Pues que todos los efectos secundarios que produce la radioterapia sean incluso más severos, a nivel incluso hasta de la piel, pero difagia, serostomía, todo eso tiene mucho que ver con la nutrición y muchas veces se deja de lado. El Reiki forma parte de las terapias naturales, una técnica que consiste en canalizar la energía a través de las manos. En el Colegio de Enfermería de Alicante, un grupo de enfermeras han adquirido conocimientos sobre esta técnica que tiene más de 3.000 años de historia. El Reiki consiste en canalizar la energía con las manos, imponiéndola sobre la zona que se quiere desbloquear. El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido un curso sobre esta técnica con más de 3.000 años de antigüedad. Los objetivos de este curso de Reiki en enfermería es dar a conocer esta terapia integral en los cuidados de enfermería, porque es una terapia holística pero tiene un fundamento científico. ¿Para qué sirve? Aliviar todo tipo de dolencias, como dolores, inflamaciones, así como para relajar, para aliviar el estrés, para curar enfermedades tanto a nivel físico como mental y como también espiritual, porque el Reiki es energía divina. Preparamos todos los sueros, preparamos toda la medicación del turno nuestro, de los compañeros y podemos estar poniendo símbolos de Reiki y de esa manera estamos potenciando el valor de los medicamentos y quitando los resultados adversos de los medicamentos, con lo cual entra en el cuerpo aquello que es adecuado para cada persona. El objetivo es aplicar e integrar los conocimientos energéticos y psicofarmacológicos adquiridos en virtud de las necesidades de cada individuo, dependiendo y respetando su estado evolutivo. Con esta técnica nos despedimos y lo hacemos desde esta piscina que hemos escogido como nuestro rincón estival. Volvemos aquí el próximo viernes 22 de agosto. Os espero con más noticias sobre la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!